Gracias, señor presidente. Señora ministra, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno para luchar contra la ludopatía que generan las casas de apuestas online y las casas de apuestas físicas? Señora ministra. Sí, muchas gracias, señoría. Recuerda usted, señora Vera, que el pasado 11 de octubre suscribimos un acuerdo para hacer posible el proyecto de presupuesto, su formación política y también el Partido Socialista, a través de las diferentes reuniones que hemos mantenido. Y una de ellas que fue, creo yo, que muy significativa de cuál es la política que vamos a desarrollar en materia de juego fue todas aquellas que tenían que ver con el control tanto de la publicidad en línea, que es, digamos, la competencia más exclusiva del Gobierno de España, como la posibilidad de armonizar a través de un real decreto la legislación distinta que existe en comunidades autónomas para regular de una forma más estricta las casas de apuestas presenciales, que son competencias autonómicas y que, como usted bien conoce, están proliferando en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, muchas veces en una cercanía peligrosa con los lugares donde estudian las personas jóvenes y, por tanto, es nuestro objetivo ser capaces de regular dentro de la legalidad esa actividad para que seamos capaces de trasladar un mensaje de sensibilización al conjunto de la sociedad para que las personas no caigan en la adición a la ludopatía con toda la carga emocional y económica que eso lleva a la familia. Cumpliremos el acuerdo que habíamos suscrito. Muchas gracias, señora ministra. Señora Vera. Gracias, señora ministra. El problema de ese acuerdo es que parece ser que el Gobierno ha tirado un poquito la toalla, o al menos eso parece, para sacar adelante esos presupuestos generales del Estado. Llevamos siete años de retraso para que ese real decreto al final vea a la luz. Siete años de retraso de un sector que, además, tiene un código de conducta absolutamente voluntario y cuyo único organismo de control está formado por gente supuestamente independiente, pero que son las empresas, las empresas publicitarias, las empresas anunciantes y los sectores de comunicación que sacan tajadas del juego. Y, mientras tanto, siete años en los que la sociedad sigue empobreciéndose y sigue viciándose con este asunto. Normalmente, además, las clases que ya están empobrecidas de por sí. Es verdad que tenemos una ley de ordenación del juego, pero hay que parar con la publicidad ya. Y eso no supone mayor esfuerzo que querer acabar con la publicidad ya, para dejar de ver situaciones bochornosas, como estamos viendo, de presentadores conocidísimos y famosos de este país, o líderes de deporte en este país, que son referencia, además, para nuestros jóvenes y para los niños, que están beneficiándose y sacándose dinero, incitando a que se vicien a este tipo de asuntos. Y eso habría que hacerlo ya. Y durante dejar este pasatiempo, estos siete años, además, el Partido Popular ha sido el primero en beneficiarse. Lo veíamos con el señor Montoro, en los presupuestos generales del 2018, que decía que para subir las pensiones no había dinero. Pero, desde luego, sí que bajó el impuesto de los juegos del 25 al 20%, demostrando que le importa muy poquito a la gente, como siempre. Y es que este asunto es muy serio. Lo comparto con usted. La ludopatía ya no es una cuestión de señores mayores, que también es muy grave, que se van a jugar a los tragaperras al bar de la esquina. Es que está afectando a nuestros jóvenes cada vez más. Y es que, además, los mensajes son como llamativos. No son como esas luces de neón parpadeando, con luces llamativas, con colores llamativos, con un señor normalmente famoso, con una sonrisa tan grande que le brilla algún diente, que te está diciendo «Ey, tú, eres un joven en exclusión social, eres un joven que no tiene ninguna expectativa de futuro, que eres un joven precario que trabaja de sol a sol por 700 euros, tus padres van a ser desahuciados porque no tienen dinero para llegar a fin de mes». Tú no te preocupes, que tenemos la varita mágica. Entra aquí, juégate lo poco que te queda, lo poquito, lo poquito que te queda, que te vamos a asegurar un futuro bienavenido. Eso es lo que están diciendo las casas de apuestas y eso es lo que está avalando eléctrico. Muchas gracias, señora Vera. Gracias.